¡Suscríbete al canal! ¿Se ha brindado un donativo por parte de la alcaldía municipal de Nueva Arcádia a la fundación de Chin Fujiyama? Así para todos debemos de aprender lo bueno, el tema educativo es importante, yo por eso durante ser alcalde de este municipio apostaré mil por mil en el tema educativo porque es la única forma que podemos sacar adelante nuestro municipio. Mientras otros por allá andan sectarizando, andan negando, incluso quitando el apoyo a municipalidades como Nueva Arcádia para el fortalecimiento del apoyo, una persona que viene desde el lejano pueblo de Japón les está dando una bofetada en la cara a estos obcecados. Desde luego, es una bofetada y fuerte para aquellos que tienen ese obcecamiento todavía. En el tema educativo no hay que estar viendo temas políticos ni nada, sino que nos sentemos a trabajar. Todos los gobiernos han sido la desgracia en el tema educativo, ojalá y un día aprendamos. Nueva Arcádia de Copán siempre a pesar de estas trabas invierte mucho dinero en el sector educativo. Es un tema que no lo vamos a descuidar nunca. Lo que son becas y temas educativos en diferentes sectores estaremos apoyando mientras el servidor es el alcalde de este municipio. Enorme recibimiento que recibe Chín. Hay que agradecer al pueblo de Nueva Arcádia de Copán que se ha unido todos los sectores para poder recibir de la mejor manera a este gran héroe. Quiero decirle que es una demostración grande y eso es lo bueno. No es un hombre político, no anda prometiendo nada, sino que solo anda haciendo un sacrificio por la educación de Honduras. Así que aprendamos de él.